Bueno, la principal conclusión es que todos los partidos que formamos Frente del Cambio de Mendoza hemos llegado al acuerdo sobre la fecha para la suscripción del Frente, que es el 15 de febrero. Además de establecer un cronograma serio de cumplimiento sobre capacitación de boleta única, que es justamente a lo que tenemos que dar abocados para informar a la ciudadanía y capacitarlos en este aspecto para llegar con la mejor performance de las elecciones, para que todos conozcan los nuevos procesos a los que nos enfrentamos. Y sobre todo, lo que nos convoca particularmente a la coalición cívica fue manifestar que nosotros contamos con los avales suficientes para pertenecer al Frente Cambio de Mendoza en virtud del acto acuerdo firmado el 29 de noviembre con nuestra mesa ejecutiva y suscripta y avalada por nuestra mesa nacional, justamente para disipar estos cruces que han habido mediáticos, que distan de los debates que se dan puertas dentro del partido a fin de que contamos justamente con este instrumento. Hemos llegado a este acuerdo de participación del Frente Cambio de Mendoza justamente con una convocatoria de nuestra mesa nacional y con referentes de la mesa nacional que se convocaron a esta Mendoza justamente y llegamos y arribamos junto con la mesa nacional a este esquema de fortalecimiento del Frente. Seguimos con la segunda reunión, ratificar los plazos para la firma del Frente Cambio de Mendoza y algunas fechas que son importantes para el funcionamiento del Frente, como ratificar las capacitaciones de boleta única en toda la provincia y obviamente nosotros desde el PRO en esta instancia poder exponer en el momento institucional que estamos pero garantizar que estamos haciendo y usando todos los mecanismos institucionales para que finalmente el PRO firme el Frente Cambio de Mendoza. Después de esta reunión lo que se hace es firmar un acta, de lo cual esta acta la vamos a notificar a los organismos ejecutivos y deliberativos del PRO para obviamente poder emplazarlos a que los organismos mismos sean los que se reúnan, en este caso es la Asamblea Provincial, ya lo hicimos el viernes pasado con Enrique Tomas, donde solicitamos una asamblea que es el órgano que a nosotros por carta orgánica tenemos que liberar, formar parte de cualquier frente de coalición de gobierno. Por eso dentro de ese espacio de órgano deliberativo es donde no solamente vamos a notificar el acta sino también poder exigirles a las autoridades que finalmente firmen el Frente Cambio de Mendoza.